Quiero que te muestra, voy a apropiar con su mamá, la de Tarama. Oye, te veo lo que te gusta. ¡Vamos allá! ¡Vente de la bola! ¡Ale! ¡Aquí se cuenta de mi sombra! ¡Aquí se cuenta de mi sombra! ¡Vente de su cañón! ¡Va la gente de mi sombra! ¡Vente de la bola! ¡Vente de su cañón! ¡Vente de la bola! ¡Vente de su cañón! 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 ¡Vente de su cañ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!